La Universidad de Guadalajara se congratula por la inauguración de la nueva Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola. Este jueves, acompáñanos a un programa especial con los detalles de la ceremonia de inauguración por parte del presidente Felipe Calderón. Y conoce antes que nadie algunos de los tesoros que alberga la nueva Biblioteca Pública del Estado Juan José Arreola. Jueves 10 de la noche en La Señal de Todos. ¡Gracias!